Hablemos de Macri. ¿Macri gobierna para los ricos? No, 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 eso me parece una pavada. A ver, Macri es un tipo de centro-derecha bastante moderno para lo que ha sido centro-derecha en Argentina. En general, el centro-derecha o la derecha en Argentina ha sido vieja. Esto sería como una expresión... Liberal... ...de la derecha moderna, digamos. No creo que esté gobernando para... A ver, de hecho, toda la campaña que hizo el kirchnerismo una vez más no se cumplió. O sea, no levantó planes sociales, no... A ver, se animó a sacar a la gente que le sea nombrada políticamente en el Estado, a gran parte. Yo realmente me asombró en eso. Yo no pensé que se iba a animar. Me parece bien que lo haya hecho. Yo ahí lo que critico es la forma porque no creo en los despidos masivos. O sea, yo creo en despedirlo de a uno, pero no de a cincuenta. Claro, ¿qué quiero decir con esto? A ver, ¿cuánto de a cincuenta? Que de a cincuenta siempre hay algún caso injusto. Porque vos estás preocupado por el número. Ahora, si un tipo es un inútil, yo tengo que poder despedirlo. Porque aparte, y más si estamos en el Estado, porque yo no tengo que usar la guita de todos para garparle a un tarado. ¿Me entendés? Entonces, le tomo un examen, veo si sirve o no y lo he hecho. Le garpo la administración, pero no me parece mal. Ahora, ellos lo hicieron por número. No vieron caso por caso. ¿Y qué pasó? Hubo casos en los que se equivocaron. Y entonces terminan ensuciando una medida que estaba bien. Porque le dan pie a los demás a decir, no, pero tal caso. Y a lo mejor los demás tienen razón. Tal caso fue injusto. Pero eso no vuelve en injustos a todos. ¿Los tarifazos? ¿Y los tarifazos? Los tarifazos había que hacerlos. Ahí la discusión era cómo. Pero si yo le hubiera hecho los tarifazos, cualquier persona que crea que existe la matemática hubiera hecho los tarifazos. Estos casos es... Vos no podés, o sea... Está bien. Lo que pasa es que ahora te meten un tarifazo. Salen los clubes de barrio y dicen, esto no es insostenible. Se le vamos a dar tarifa social para el club de eso. Debió haber sido más complejo. Pero ¿por qué no lo hicieron al revés? Bueno, sí, está bien. A ver, ellos también tienen una cosa que es que son muy permeables a la crítica de la opinión pública. Y muchas veces van para atrás, van para adelante. ¿Está bien eso? Yo prefiero eso y no que no hagan nada. Tampoco es que me... Lo bueno sería que lo hicieran de una. No que pasara lo que pasa. Pero ya que no lo hacen, por lo menos que vuelvan para atrás y corbijan. A mí eso no me molesta, no me parece mal. Ahora, ellos tienen un problema de plata muy concreto. Ahora, vos me decís, ¿está bien de dónde la están sacando? Yo creo que tendrían que equilibrar más. ¿Qué quiero decir con esto? El ajuste siempre lo pagan los más pobres. Bueno, ¿sabes qué? Que algún día lo empiecen a pagar un poco más los más ricos. O sea, que no suban a nosotros el impuesto a la ganancia, que suban la patente de los autos caros, que los que tienen casa en Punta del Este paguen más. Es así la vida, viejo jodanse. La actividad de la renta financiera. Ahora, que la renta financiera tenga impuestos. Bueno, eso para mí más que tiene que hacerlo. ¿Me entendés? Es porque que la gente sienta que el ajuste es más justo. Que el ajuste no recae solo en los que menos tienen. Ahora, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque si no, no hay país posible. O sea, vos no podés mantener a pérdida infinitamente todo lo que está hoy a pérdida. Porque de algún lado la vida tiene que salir. La gente habla de la plata como si saliera sola, ¿ves? Sí, sí, sí. Y la garguita no sale sola. Tiene que aparecer de algún lado. No escribe esto la ley denominada antidespido. De hecho, le llamó ley antidespido. Esa ley fue... Hay un problema político que va más allá de la ley. La ley antidespido no sirve para nada, primero. Todos saben que no sirve para nada. Todos. Todos los políticos que hablaban conmigo en privado me decían no sirve para nada. Gente, para la historia. Cristina, la... Cristina, la... Ahora, se prendía el micrófono y todos decían no, porque la ley antidespido... Bueno, eso fue un delirio lo que pasó. Es lo mismo que... ¿Y lo que hace Macri? ¿Y lo que hace Macri? Que el presidente vete a una ley... A mí no me parece mal porque es una facultad constitucional. No está mal. Yo tengo una lectura complementaria. Yo creo que le hace bien. Y que él sabe que le hace bien. Bueno, claro. Porque vos decís que refuerza a su autoridad. Claro, no. Me hace visto como un autoritario. Está bien. Ahora... Y además, lo otro que creo... Sí. No creo que Macri sea un gran estadista que yo. Pero creo que tiene la ventaja del tipo que es subestimado. Nunca lo ven venir. En el Congreso subió bajo... No, bueno. De hecho, en el Congreso él tuvo un mejor desempeño que él esperaba. ¿Por qué él hace requetos de necesidad y urgencia apenas asume? Porque no cree en el Congreso. Él piensa, en el Congreso me van a cagar, los mando por decreto. Y se equivocó. Porque en el Congreso ellos hicieron un muy buen laburo. Es cierto que Maza los ayudó, que Bocio menos, pero también... Pero no alcanzaba con eso. Si ellos no eran buenos, no... Ahí estuvieron bien. Bueno, y la tercera parte... Ya, miren, estamos tan bien que me saqué el brazo del cabestrillo. La tercera parte tiene que ver con los temas que le interesan a muchísima gente. El Martín Fierro, el éxito y el fracaso. Vamos. ¿Imaginaste que ibas a ganar a Martín Fierro de Oro? ¿Lo esperabas? No, no. Estaba a la bola de que lo ganaba, pero después como en un momento empezaba a decir que lo ganaba a Guada, pensé y a lo mejor se lo van a tener fe y realmente no. Después, estando en la mesa, alguien me dijo, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Acaba de decir? Y ahí yo pensé, bueno, capaz es. Y bueno, fue. ¿Qué te pasó cuando te escucharon? Es que tampoco, claro, vos fíjate que cómo se escucharon. Claro, son cuatro tipos. Claro, vos pensás que aguchearon y es 500 personas puteando. Ahora, yo te digo, yo no... Es como cuando te dicen, che, te denunciaron. Y yo te digo, ¿pero cómo te denunciaron? Claro, es un boludo, un freak. Y además que fueron a tribunales. Silbaron siete tipos. A mí me preocupan más los 695 que se callaron la boca. ¿Por qué? Porque los siete tienen más presencia porque 695 se callaron la boca. ¿Qué podrían haber hecho? En principio pedirles que no sirvaran. En cualquier otro caso, aplaudí para que se callaran la boca. No sé, algo. Algo podrían haber hecho. ¿Sabés qué? No hicieron nada. Y esos 695 son los que yo me cruzo todos los días y me dicen, bien, bien, Jorge, gracias a vos tenemos un gobierno nuevo, gracias, Jorge, eso. Pero que cuando tienen que hablar no hablan. Entonces me preocupan los dos, me preocupan los pobres boludos que silbaron y me preocupan los otros. Porque ojo con los indiferentes, porque los indiferentes a veces son igual de peligrosos que los hijos de puta. Solo por indiferentes. ¿Te van a acusar de alimentar la grieta? No, basta con esa boludo. A ver, a mí me tocó contar que la grieta existía. Yo no la inventé, yo conté que existía. Quien la inventó fue Cristina. Y después a Cristina le respondieron los del otro lado. Y después ya todo fue un error. Ahora, no me vengan a mí a ser cargo de la grieta, ¿en qué grieta? Me causa gracia, me dicen, bueno, porque vos sos provocador. Perdón, sí, empezaron a silbar antes de que yo hablara. No después. Entonces, ¿a quién provoqué? Provoco con la presencia, nada más, boludo. Lo que fue provocador en el sentido provocativo, más que provocador, fue decir, agradezco a Mañeto, a Aranda, a Rendo, Martín, a Echel. ¿Y por qué no? No, no, bueno, te pregunto. A mí lo de Mañeto, ¿sabés qué me pareció? Una especie de acta de justicia para con Mañeto. Porque toda la gente del grupo que gana un premio nunca lo menciona. Por las dudas. Por las dudas, porque son cagones, ¿me entendés? Y me pareció injusto. Se pelean todos los compañeros. ¿Qué me importa si yo creo en lo que te estoy diciendo? Me pareció injusto para el tipo. Porque yo realmente no tengo nada más. O sea, yo me he peleado con Mañeto mucho. Yo debo haber sido a unos tipos que más se ha peleado con Mañeto en este país. Yo he escrito sobre papel prensa en Clarín. Me di ese lujo. O sea, me he peleado. Ahora, yo también tengo que reconocer que hace 5 o 6 años que estoy laburando perfecto, que me súper respetan, que no tengo ningún quilombo. ¿Y por qué no le voy a agradecer? ¿Qué me va a dar? ¿Vergüenza, Mañeto? No me da vergüenza. Si me diera vergüenza, no laburaría ahí. No es que voy a laburar ahí avergonzado. No voy nada avergonzado. Voy orgulloso de laburar a Clarín. ¿Y por qué crees que pasa, que los programas periodísticos de repente...? Mira, a mí me parece que hay mucha demanda de información en la gente. ¿Hay todavía muchos interrogantes abiertos sobre el gobierno K? Hay, del otro lado, muchas dudas sobre cómo es Macri verdaderamente. ¿Vos tenés también? Sí, también, claro. Sí, sí. ¿Dijiste que te escuchaste lo temprano o te ibas a pelear con Macri? Pero porque hay una dinámica en la cual el periodismo y el poder se terminan peleando. Yo no le inventé esa dinámica. Es lógica. Es lógica. Porque el poder siempre va a pensar que ellos están en lo cierto. Y nosotros lo vamos a ver desde otro lado, porque estamos en otro lado. Pero no tiene que ver con el nivel de choreo, con las decisiones políticas. No, yo me peleé con todos y no con todos por choreo. ¿Vas a hacer un programa con la Siena? Sí, el año que viene. Sí, este año estoy... Ah, estoy armando con Campanella, una cosa que va a estar buena. ¿Una serie? Una miniserie sobre los 70, que es un documental. Estamos... ¿Docu-mental? Documental, documental, documental. ¿No? O sea, es... No, es imágenes históricas, más entrevistas mías, más la cámara de Juan. Y estoy... Ahora, esta semana que me voy, voy a escribir el capítulo 1, porque ya empezamos. Y son 13 capítulos. Cada capítulo es un año. Y hay un año que va a ser doble, y es el 73. Estamos armándolo, no sé si capaz para Argentina, capaz para afuera y para Argentina. ¿Para este año o para el... No, 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 para el que viene. Y después, para el año que viene, estoy armando con la gente de Fremantle, para Sienan, una serie, en capítulos, que se va a llamar En la pista D. Y es sobre casos irresueltos. Nisman... Bueno, el petrolao en América Latina. Va a estar bueno. Un... Un...